¿Y cómo se llama el equipo? ¿Cómo se llama el equipo? Esa, Chelsea Ahí está el equipo Chelsea, campeones 2000, 2000, 2003 Con su copa y su respectiva medalla De parte del entrenador, ¿cómo te llama mi hijo? Andrés ¿Andrés, cómo te sientes Andrés? Contento y feliz por los chavos Bueno, se la llevaron, pero buena, ¿eh? Porque ese día para ustedes es un día de las patadas, ¿cómo es? Demasiado, demasiado Ok, precisamente quizá el equipo campeón 2013 se llama Chelsea La Copa Arizona en su etapa 2019 Y además el equipo campeón